Música 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 Porque lejos de tus amores, que te vayas cantando esta canción Porque la chica tiene tu mujer, que ya sabe perder el corazón En la casa, a la goza, los amigos se pasean Los viajes, a la goza, en el mundo en el mundo En la casa, a la goza, en el mundo En la casa, a la goza, en el mundo En la casa, a la goza